Hola, soy Estefania Morales, bienvenidos a mi canal, si tú eres nuevo por aquí no te olvides de suscribirse, aquí abajito en el botón que dice suscribirse, dale click y activa las notificaciones para que YouTube te dice cada que yo suba un video. Hoy les traigo la prueba de la nueva máscara de pestañas de Yuya, la Yuya está sacando un montón de cosas a cada rato, párale Yuya, párale por favor amiga, porque saben que cuando me llegó este que fue ayer creo o antier, ayer o antier, creo que fue antier, no, sí, 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 fue antier, el lunes, el lunes que me llegó creo que a ese mismo día me di cuenta que acabo de sacar un agua de rosas. Te pasa Yuya, te pasa, así que si tú quieres ver si esa máscara de pestañas funciona, que tiene diferente a la otra, me gusta o no me gusta, quédate viendo este video. Miren, me estaban comiendo las ansias por abrir este paquete en las, que re o no las que re, que re, que re, miren, así mandan los paquetitos, es igual que el otro que compré, como, como, como dato nada más, estoy rompiendo. Yo estoy utilizando ahorita el labial traviesa de los mate, yo me pedí también otra cosita en este, en este envío que fue el de las cejas, porque me he probado el lápiz de cejas, y esta orden fueron 185 de la máscara de pestañas, 185 también del, del de cejas, y de envío me cobraron 75 pesos. Y he visto muchas fotos de la nueva máscara de pestañas, yo siempre he dicho algo, la Yuya en los empacos se luce, miren, todo esto, o sea, toda esta cajota para una máscara de pestañas. Y dice, 10 aceites naturales, Yuya, máscara de pestañas, pestañas visiblemente más largas y con volumen, ahí está prometiendo. En la otra, máscara de pestañas, no prometía prácticamente nada, solo decía que las pestañas eran bonitas y para le encontrar, aquí dice cruelty free, libre de crueldad animal. Y lo que estaba leyendo yo, no lo estaba leyendo, lo que estaba viendo el otro día en un, en su Instagram, dijo que esta, este empaque era de puro cartón reciclado. Y aquí dice, caja 100% reciclada. Atrás vienen los ingredientes, las redes sociales, la caducidad, dice, aplica una capa uniforme de la base hacia la punta de las pestañas. Precauciones, no se deje al alcance de los niños, miren, y esto se ve así. Es un envase blanco, bueno, no es blanco, es como beige, dice Yuya, máscara de pestañas, y acá vienen todos los aceites que se utilizaron. De un lado viene aguacate, ricino, almendra, coco, aceite de olivo, del otro lado trigo, jojoba, argán, mamey y semillas de girasol. Son 10 aceites, déjenme sacarlo de aquí. Así se ve el empaque, un empaque, o sea, yo lo veo y pienso en algo ecológico. Véanlo. Acúrate, gracias. Así se ve el empaque, ahora sí. Miren, este lo voy a poner a prueba en otro videíto. Es este lápiz para ceja que dicen que es muy bueno, que no sé qué, que no sé cuánto. Voy a aplicármelo, voy a hacer un acercamiento para que vean mejor cómo se ve. Solo como dato, yo tengo más o menos un mes utilizando el Tabalash y las pestañas se ven muy diferentes a esa prueba de la otra máscara de pestañas. Voy a acercarlas más a mí, vengan para acá. Ya traigo mis pestañas rizadas, así está el empaque, como ya les dije. Quiero ver, a ver si cambiaron. Perfecto, ya traí como un filtrito para que no salga tanto producto, porque en la otra máscara de pestañas tenía el hoyo demasiado grande y es un cepillito de silicón. Muchos piquitos. Voy a aplicármelo ahora sí. Dice que de la base a la punta. Así, así, así. Lo que estoy viendo es que te la separa. Te la separa. Y como que esas cerdas te permiten que no queden grumosas. Me gusta. Ese hecho que hayan cambiado la manera en donde sale la máscara de pestañas, me gusta porque no queda tan cargada. Así que de repente te queda un grumo y no te lo puedes quitar. La primera capa de pestañas. Vean la primera capa. Me voy a dar dos capitas. Esta es la primera capa. Y voy a hacerme la capa del otro lado. Miren, esta es la primera capa. Yo veo que está cumpliendo. Sí me las alarga y se ven con más volumen. Vean ustedes. Yo siento que Yuya, voy a la segunda capa. Yo siento que Yuya, no digo que a los demás productos no les ponga atención, pero siento como que en el rímel se esmera. Porque a ella le gusta mucho el rollo este de las pestañas. Voy para la segunda capa y sí, miren. Se ven más, más largas las pestañas. Pero de todas maneras, yo en este video voy a poner la prueba por varias horas. A ver qué tal. A ver si dura, a ver si no se corre. A ver qué onda. No leí nada sobre si es contra el agua. Voy a leer más adelantito. A ver qué onda. Porque estoy así que bien rápido, plebes. Y aquí estoy a la hora de irme. Y aquí yo hondo con los videoinguis. Segunda capa en las pestañas superiores. Ahorita voy a ir para las inferiores. Aquí están mis pestañas ya con dos capas. Vean. Yo las veo bien súper alargadas. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí en los comentarios. Me gusta porque no las dejó grumosas. Las separó súper bien. Y es como que sí está cumpliendo lo que está prometiendo. Pestañas alargadas y visiblemente con mucho más volumen. Pero no se ven así de que llenas de grombos ni nada de esas cosas. Me gusta, me gusta cómo se ven. Ahorita son las 7.26. 7.26 de la mañana. Yo voy a irme a trabajar. La voy a probar. Y vengo en un ratito. Vean esto. Me encantó cómo me las dejó. Me las separó súper bien. Se ven alargadas. Lo que te prometen. Nada corrido. Y para haber pasado ya 10 horas que me puse esta máscara de pestañas. Siento que están idénticamente que cuando me las puse al principio. ¿Qué opinan? Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Algo que se me pasó leerles al principio de este video fue la descripción directamente desde la página de Republic Cosmetics. Dice que esta máscara de pestañas será tu aliada para crear un look súper lindo y natural. Y la neta, eso sí lo veo yo. Sí se me hace que se ven naturalonas. Además, tiene 10 aceites esenciales que te harán lucir tus pestañas de impacto. Y cada aceite que contiene hará que tus pestañas estén fuertes, sanas y luzcan visiblemente más largas. Lucirás increíble. La verdad, eso sí lo creo. Me encanta que esta vez hayan mejorado esa situación de que no tenía el filtro, la otra máscara de pestañas y cuando sacaba el cepillo salía impregnado de rímel. Y sí, tenías que batear mucho para quitarle. Me encanta que esta sea diferente. Me encanta que tenga aceites naturales porque ya uno tiene que estarse preocupando por todas esas cositas. Me gustó mucho, mucho eso. No leí que venga nada sobre si es resistente al agua o no lo es, pero la verdad, yo sudé. Ya pasaron 10 horas y yo siento mis pestañas exactamente igual que cuando me las puse a las 7 de la mañana y ya que son las 6 de la tarde. Si te recomiendo esta máscara de pestañas, sí, sí te la recomiendo. La verdad, es buenísima. Es una máscara de pestañas que te favorece un montón porque te deja las pestañas súper bonitas, súper divinas. Sí, esto es hasta aquí. Espero que te haya gustado mucho este video y me ayudes a compartirlo por todas tus redes. Y sobre todo que me sigas en Instagram. Estoy como Estefania Morales. En Facebook como Estefania Morales. Vi Uri. Allá bajo amigos de maquillaje. A veces envío de tiendas. A veces envío de cualquier cosa para estar en contacto. No se olviden, no se olviden, no se olviden nunca, 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 nunca que ser feliz está de moda y que el mejor maquillaje siempre va a ser una gran actitud y una gran sonrisa. Y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y tú y yo. Y tú y yo. Y yo. Y yo. Gracias.